Y Noticias MX presenta las Bebes Estatales. Continúa la Secretaría de Salud de Tamaulipas con subregistro de muertes por COVID-19. Durante esta semana se registraron 180 decesos, de los cuales 97 habían ocurrido el año pasado. Unas son desde el mes de julio. En total, ya van 3,957 muertes. En más información, tendrá Tamaulipas pueblos con encanto, dice Fernando Rocha. Dijo que si bien aún no se ha determinado algún nombre o marca para dichos pueblos, sí se tiene una partida presupuestada y algunos municipios que cumplen las características, como Jaumave, Guiera o Campo, Mante, Aldama, entre otros. Así lo informó el secretario de Turismo en el estado, Fernando Olivera Rocha. En información local, la Oficina Fiscal en Matamoros inició el año con una buena recaudación. Y es que la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros abrió el año con muy buenos resultados gracias a los programas de apoyo que ha implementado el gobierno del estado. Así lo informó Tomás Reyes Silva, encargado de la Oficina Fiscal en Matamoros. Incrementará el padrón del programa federal Niñas y Niños en Tamaulipas. La encargada del programa, Enid Rodríguez, explicó que con esta anterioridad, estas estancias infantiles contaban con un registro de 6,000 niños, de los cuales el 50% rebasó ya los cuatro años de edad, y tal como lo marcan las reglas de operación, deberían de salir.